¡Aquí, aquí! ¡Sí, por aquí estamos! ¡Es el camino! ¡Maker Road! ¡Sí, por aquí estamos! 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 ¡Déry Vuelve y por aquí estamos! ¡Déry Vuelve! I wrote this song. Oigan, ¿estás jugando acá? ¡Sí, sí! Never mind, they want me to get off the stage. I'll get on later though. Bienvenidos a Washington DC, bienvenidos, bienvenidos. Mi nombre es Gustavo Torres de Casa de Maryland. Y quiero darle la bienvenida en nombre de toda nuestra comunidad aquí en Washington DC, en behalf of all of our community. Welcome all of you. It's very, very, very important today. And we are going to start with really powerful people. Vamos a empezar con gente muy poderosa aquí que nos va a acompañar y va a enviar un mensaje de lo que nosotros necesitamos que es legalización. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Qué? ¿�í sıld to Gunning? ¡Wick! ¡Wick! ¡Aquí estamos! ¡Y si nos echan! ¡No se escucha nada! ¡Aquí estamos! ¡Y si nos echan! ¡No se puede! ¡Sí se puede!